Antonio Miranda y Francisco Robles, así como los respectivos secretarios técnicos de las consejerías que dirigían el primero en 2007 y el segundo en 2009, habrían actuado contra las normas aprobadas por la propia administración que establecen que cualquier asociación que pretenda acceder a una subvención tienen que estar previamente inscritas en un registro legal. Según el denunciante, los secretarios de Juventud llegaron a reconocer por escrito que estas asociaciones, la Comunidad Israelita de Melilla y el Club Escorpio, no estaban inscritas en el registro y vulneraban, por tanto, la legislación. La culpa la tiene el que da a sabiendo de que lo que está dando es injusto, unas subvenciones. A la asociación que se le da es a la Comunidad Israelita de Melilla, presidida por el marido de la consejera de Cultura y a otra asociación juvenil que es el Club Escorpio, era en ese momento. Pero que estas personas yo no les digo que tengan culpa, la culpa la tienen los consejeros que ordenaron esos pagos y fue los secretarios técnicos que ordenaron esos pagos, que dieron unos visos de legalidad a esos pagos. Y ellos mismos reconocen los secretarios técnicos por escrito que no cumplían los requisitos pero que, bueno, que prefirieron hacer la vista gorda. Eso lo dicen ellos por escrito, no lo digo yo. Por eso que yo no tengo ninguna duda de que las subvenciones, y lo he dicho muchas veces ante la prensa, yo no digo presuntas subvenciones ilegales, yo afirmo que son subvenciones ilegales. Es que lo reconocen los propios secretarios técnicos, de que optaron por saltarse la legislación vigente y no una legislación nacional, la propia legislación creada por el señor Imbroda. El juzgado número uno de Melilla ha decidido imputar a Antonio Miranda y a Francisco Robles una vez visto el contenido de un nuevo oficio remitido por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Las subvenciones que otorgaba la ciudad se elevaban a 50.000 euros anuales y fueron eliminadas hace tres años por la actual responsable del área de juventud, Sofía Acedo.